Los detenidos sufrieron amenazas, torturas físicas y psíquicas en las comisarías de Leganitos y Monatalás. El juicio se celebró el 23 de septiembre de 2005. Fueron acusados de 5 delitos de desordenes públicos, 4 de atentado y 2 de lesiones. Durante el juicio se dan cotinas contradicciones por parte de los policías. Las únicas pruebas reales las aportó la defensa, testigos imparciales y un rollo fotográfico que esculpaban de los delitos de atentado y lesiones a los inculpanos. El 27 de octubre se ha ido a sentencia. La encuesta Lourdes Casado, que no sabe cómo puede dormir, dictó 3 años y 6 más una decisión para Manu y Dani, por desordenes públicos de atentado. Un año y 6 meses para Isra, por desordenes de atentado y 6 meses para de Marcos. La sentencia está recurrida. Hoy se reúnen los jueces de la audiencia provincial para dictar sentencia definitiva. Si se queda como está, Manu y Dani entrarán en prisión en un breve periodo de tiempo. ¡Queremos la solución para los detenidos y que acaben los montajes policiales y los juicios falsa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.